Existe un reclamo para con Sport Huancayo y el tema del protocolo. ¿Esto qué tan viable es? ¿Tienes conocimiento de esto que está ocurriendo en estas horas con el tema Alianza Lima? Sí, señor. Tengo conocimiento de varios temas. Que, lógicamente, dentro de la legalidad y dentro de los tiempos, Alianza lo está solicitando. Y ya son temas de la parte administrativa y legal. Yo les comento que sí conozco, que sí sé los hechos. Y sobre eso ya Alianza tiene un departamento y un área que está trabajando. ¿Confías en que pueda... A ver, no encuentro el término exacto. Pero, ¿confías en que pueda proceder este reclamo y Alianza pueda tener los puntos para quedarse en primera? Mire, si está dentro de lo legal, sí, pero me sigue doliando. Y no sé si me entienden también. Así como te costó hacerme la pregunta, también me cuesta responderla. Porque uno a veces quiere lograr sus objetivos en el campo, en la cancha. Pero, obviamente, hay temas dentro de la legalidad, dentro de la normatividad. Que esto es alto rendimiento. Y en el alto rendimiento te tenés que pegar a todo. El alto rendimiento sos o sos. Aquí es negro o blanco. Y dentro de eso hay unos temas. Que hay un tema de gestión y hay un tema de gestión legal, gestión administrativa. Y esa área, si la parte deportiva no cumplió, la parte administrativa y legal sí tiene que cumplir. Entiendo entonces que oficialmente todavía no se consideran en segunda división. Pues estamos esperando que entreguen, Alianza entregó en sus momentos, en sus tiempos, todo. Ya es un tema que ya manejará más la administración. Pero sí sé que en este momento estamos trabajando. Yo hoy hablo por lo que es la actualidad y por el dolor que se siente hoy.